Gracias por darle play, gracias por escucharnos y prepárate porque hoy va a estar bueno, va a estar bueno porque Dana encontró un tema chulo de bonito, así como ella, cuando quiere. ¿Cómo estás, Danae? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? ¿Cómo te va? Yo perfecto, ¿y tú? Perfecta también. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vas con tu esposo? ¿Cómo te trata el amor? ¿Qué es eso? Ahí vamos. Pobre de ti. Ahí vamos. ¿Estás sufriendo? No, no estoy sufriendo. ¿Te tocó un mal marido? No, me tocó un buen marido. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, eso es bueno. Eso es bueno saberlo, sí, ya lo están escuchando, la están viendo en YouTube y la están escuchando en Spotify. Aquí está mi esposa, Dana, que además de ser mi socia, compañera, amiga, amante y madre de mis hijos, también nos ponemos a filosofar sobre la vida y compartiste algo en este fin de semana muy, muy, este, muy actual. Muy actual, muy actual. Así que esto es muy importante que lo escuches para saber si realmente tú estás preparado para este reseteo del año que comienza en este 2021, ¿no? Así es. ¿Estás preparado, estás listo para el reseteo que se está dando a partir de 2021? Ya lo habíamos platicado varias veces en varios momentos del 2020 que algunas personas pensaban que se terminaba el 2020 y ya. Ahora sí vamos a regresar al 2019, ¿no? Muchos, ¿no? Pues no, muchachos, siguen las cosas igual, igual que el 2020 y de aquí para el real se va, o sea, no encuentren un lugar común, un cliché en decir la nueva normalidad, porque es muy real, existe una nueva normalidad y creo que así se puede definir los puntos que tú encontraste. Así se va a definir la nueva normalidad con estos puntos que les vamos a ir diciendo, porque van a formar parte de los nuevos pilares de la vida de todo el planeta. Así es. Ese es un estudio que se hizo y me pareció muy interesante, por ejemplo, el primer punto habla que los humanos deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se quedará igual. Así es. Muchas personas estamos tratando o están tratando de regresar a lo que solía ser. En cuestión, ahorita vamos a hablar muchos puntos, ¿no? En cuestión de trabajo, en cuestión de familia, en cuestión de educación, pero las cosas no van a cambiar en un buen rato. Seguiremos trabajando en línea desde nuestras casas, cada vez más adaptadas y con reuniones en lugares divertidos y diferentes cada mes para socializar y conectar. Para irle variando, ¿no? Para que no sea tan monótono, encontraremos esas maneras diferentes. Esa tendencia de ya no existen más las oficinas será más una realidad. Ya van a ser pocas personas las que se encuentren un lugar físico para reunirse todos los días, 8 horas al día de una jornada laboral. Nuestros hogares cada vez van a convertirse más en nuestras oficinas, pero ya nosotros en conciencia, ya no tomándolo como algo pasajero, sino adaptando justamente espacios, sumamente importantes para nosotros. Porque hay veces que casi, casi agarrábamos la casa de hotel, ¿no? Con que tuviera una camita, un cuarto y ya, pues yo casi ni estoy aquí. Y ahora es al revés. Ahora mucha gente está buscando dónde rentar algo mucho más bonito visualmente hablando para sentirse más tranquilo, para sentirse más, no sé cómo llamarlo, pero tener un ambiente en el que tú te procures tu propio bienestar, inclusive cuando estás trabajando en línea, ¿no? Así es. Se crearán múltiples espacios para grandes juntas digitales con todas las soluciones resueltas. Nadie quiere vivir en el tráfico. No, ya nos ahorramos el tráfico. Estaba muy cañón. Yo encontré también un espacio desde hace ya varios años. Encontré un espacio para empezar a crear un estudio, para poder grabar, para poder editar, para poder darle rienda suelta a esta locura organizada, a este desmadre organizado. Y lo encontré desde hace mucho, pero siempre, o sea, ¿desde qué año? Desde el 2014. Vivo de donde trabajo, hacia donde vivo. Hay cinco minutos de distancia caminando, ¿no? Sí. No sé si estoy exagerado, pero pues no tanto. O sea, la neta es que me la he pasado muy bien. Y eso, ahora que lo teníamos nosotros los que podíamos trabajar desde donde se nos pegue la gana en cuestión digital, ahora eso lo están viviendo todo mundo. Sí, nosotros nos sentimos mucho el cambio. Sí, y dice todo mundo, ¿qué demonios estaba haciendo en el tráfico tanto tiempo, güey? Como que al principio fue raro, ¿no? Fue muy difícil adaptarse, pero ahora está siendo más cómodo, le están encontrando más el gustito. Y creo que tiene sus pros y sus contras como todo absolutamente en la vida. Entonces, ¿la gente ya no quiere estarse sacrificando? Porque sí, la neta, es un sacrificio cabrón. O sea, tiene sus pros y sus contras. Creo que también era muy padre este ambiente laboral, ¿no? Sí tener a los compañeros de trabajo, era también muy padre. Yo recuerdo cuando lo hacía, era muy padre, la verdad. A mí sí me gustaba mucho. Sí, y a mí cuando me preguntan qué extraño de las televisoras, por ejemplo, lo primero que pienso es en mis compañeros, cómo me la pasaba bien con ellos. O sea, también, obviamente existe, el otro día platicábamos, ¿no? Que existe siempre algunas excepciones en las que dices, tengo que fumar a fulanita o a sutanito que le voy a estar viendo a la jeta. Pero son excepciones. Comparado con todas las personas con las que te llevas bien, pues qué chido era. Ahora cambiamos las cosas e inclusive, obviamente viéndolo por el lado amable, con buenos ojos, lo que comentaste hace rato. Cada mes buscar un lugar donde nos podamos juntar todos y de forma creativa, de forma diversa, de forma linda, para vernos hasta con más gusto, ¿no? Pues sí, porque está cañón, ¿no? También aislarse tanto, híjole, está fuerte. Empezar a ser tan solitario, tan apartado de la gente, empezarte a desconectar, ¿no? De esos abrazos, del sentir, ¿no? Al otro junto a ti, poder platicar, poder acostumbrarte a que todo sea a través de pantalla telefónica, de la computadora, está fuerte. Ya no sabes cómo saludar a alguien cuando lo ves por primera vez o cuando te lo presentan, es como ¿es de mala educación saludarlo o es de mala educación no saludarlo? O sea, es como extraño. Estamos haciendo unas grabaciones en una canchita, en un jardín, ¿no? Donde le tenemos que pegar al balón. Puta, ¿no saben cómo disfrutamos cada vez que nos vemos? Parecemos niños chiquitos y este, el otro día invitábonos estando pelos, dijeron, güey, hay que hacer esto cada mes, güey, por favor. Lo extrañaban, ¿no? Lo extrañamos cañón y estamos viendo si hacemos ese tipo de reuniones para al fin, o sea, como era antes, ¿no? Después del partido echar la chela. Oye, y también creo que habría que cuidar mucho la salud, ¿no? Porque estando en casa, pues es más fácil que te la pases comiendo, ¿no? Que te la pases, a lo mejor ya en pijama, porque ya no, ya no, ya no, ya no, ni siquiera te tienes que arreglar, ¿no? Para salir temprano, caminar. Ya no caminas ni para ir al estacionamiento. Puedes estar en pijama y comiendo, ¿no? Y acá ratito para darte la cocina, por antojitos. Entonces, creo que también habría que tener mucho cuidado con la salud, ¿no? Sí, está cañona. Todo el mundo nos pasó. Creo que se hizo una polarización en ese sentido al principio de la pandemia, ¿no? Unos les entró por hacer ejercicio de la nada y otros nos entró por entrarle sabroso a la comida y pues muchos usaron justamente ese tiempo para irse a los extremos, ¿no? Obviamente cambió las cosas. Obviamente depende de la personalidad, ¿no? Porque esa ansiedad la tapabas con comida o con ejercicio, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, ahí te va el segundo punto. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo y ese modelo atrasado es retomado por tecnología disruptivas. Cada día tendremos más asistentes digitales para trabajar en forma eficiente. Esos grandes corporativos serán recordados por siempre como los enormes mamuts de 1980 a 2020 en extinción. La gente no siempre trabajó así y no trabajará por siempre en ese mismo esquema. Sí, siguen construyendo oficinas y yo sigo viendo edificios vacíos. Esto te tiene que ver también contigo, Alex. En el punto número 3, los hoteles de trabajo desaparecen en un 50% por lo menos. Nunca regresan los viajes, congresos o reuniones de trabajo como eran. Si es que se pueden hacer en línea, ¿no? Lo estamos viendo con las distribuidoras hoy en día, ¿no? Sí, es por donde lo veas. En mi caso, ya lo hemos platicado varias veces, para ir a hacer una entrevista a un actor internacional, se organizaban tours de prensa en el cual nos mandaban, en el peor de los casos, a Los Cabos, ¿no? O a Cancún. Y si no es que lo más común, a Los Ángeles y Nueva York. Y ya después un poquito más para los lados y para abajo, a Río de Janeiro, a Londres, a Francia, a Singapur, güey. Oye, y las distribuidoras se lucían, ¿no? Sí, bueno. La verdad, con los hoteles tan cañones. Creo que va a pasar un poco con las distribuidoras este tipo de experiencias, lo que tú dijiste en el punto anterior. Antes era una cosa común y yo reclamaba o proponía diciendo, ¿de qué les sirve mandarnos a Los Ángeles? Si nos meten a una habitación oscura, que lo mismo podría estar en Coyoacán, que en Los Ángeles. ¿Por qué no aprovechan el lugar y hacen una experiencia chida para que a todos le aporte, a todos nos aporte más que un cuarto oscuro? Eso van a empezar a hacer. Ahora van a ser muchos menos entrevistas internacionales, muchos menos viajes, pero cuando sea el viaje, va a ser el viaje, va a ser la experiencia. Y entonces vamos a aprovechar la ciudad al máximo. Sin embargo, va a haber muchos personalidades, muchos personajes que van a preferir seguir haciendo entrevistas desde la cama, desde la sala de su casa, a tener que estarse soplando el jet lag. Yo lo entiendo de algunos actores, noveles nuevos que quieren viajar por el mundo, pero otros de gran prestigio dicen, ¿yo qué me tengo que estar dando en la madre con los viajes y tener… o sea, los que tienen familia, tú y yo hacemos mucho eso, que vamos, cargamos con el perico porque nos gusta estar juntos y no queremos separarnos tanto tiempo y tenemos que irnos con los hijos y demás. Eso le pasa a muchas personalidades. Cuando, ustedes no lo saben, tal vez, pero cuando son, por ejemplo, los Avengers, cuando van a hacer tour de prensa, cada país dice, a ver, pásame las necesidades de cada actor. Y obviamente no cobra lo mismo Batista que Iron Man, ¿no? Entonces, a lo mejor Batista está… esto estoy hablando como en supuestos. Batista es soltero y nada más viaja él solo, tal vez con un asistente. Pero si quieres llevar a Robert Downey Jr., tiene que ir con la esposa, con los hijos, con las nanas y te sale en un barote. Ahora ya eso no va a pasar. El punto es que yo te estoy hablando de la parte… Tú hiciste junket en Los Ángeles, cuando estábamos en Los Ángeles, y me acuerdo que decías, tengo una entrevista en la mañana y te bajabas a tu junket, a la sala. Sí, sí, sí. Y me parece que estaba bastante bien como hecho, ¿no? O sea, los ponían en una sala de espera, o sea, todo estaba como bastante bien planeado. Sí, todo, todo estaba súper planchadito. Ahora se meten también en unos bronconones porque no saben cómo controlar a todo. Desde que el periodista a lo mejor no tiene las herramientas o los conocimientos tecnológicos para simplemente conectarte por Skype o por Zoom o por lo que sea, parece una cosa, una obviedad para algunas personas, pero para otras sí es un pedo. Simplemente tener un buen internet. Entonces, obviamente también influye la calidad, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con una serie de nuevos problemas, de nuevas cosas por resolver. Esto en la parte más glamurosa que yo me dedico, que es el cine, pero todos los congresos que se hacían en Acapulco de medicina, de deporte, de arquitectura, de telefonía, pues, ¿quién va ahora a soplarse, estarse gastando en tantos salones del Hard Rock Café? Está cañón, ¿no? O tantas habitaciones, ¿no? Exacto. El Princes. ¿Cuántos están ahorrando en hoteles, Alex? Las distribuidoras y en aviones y en viáticos. Sí, bueno. Un dineral. Ya lo hicieron con los de Apple, en la presentación del Icon, todo virtual. Sí, todo virtual. Antes mandaban o invitaban a periodistas de tecnología de todo el planeta que fueran testigos de los nuevos lanzamientos de Apple. Ahora todo online. ¿Cuándo van a querer volverse a gastar todo el varo que están viendo que se están ahorrando? Que se están ahorrando y que el día de mañana, ahorita es muy fácil decirlo, pero que el día de mañana también les va a hacer falta. Y van a decir, ¿de dónde ahorramos costos? Pues, bueno, no vamos a tener más viajes, no vamos a tener más congresos. Todo, si alguien quiere estar presente, pues te mando con mucho gusto la liguita para que te conectes desde tu cocina. El turismo de trabajo desaparece prácticamente. Las llamadas se convierten en videollamadas. Las juntas internacionales en juntas en línea. Los grandes congresos en sistemas tecnológicos. Nuevos lanzamientos de productos en forma digital y tecnologías novedosas. Congresos apoyados por inteligencia artificial para recibir experiencias personales. Antes hacías conferencias o hacías llamadas. Y ahora hasta es raro no hacer una videollamada. ¿No? Dices, oye, nos hablamos, sí. Pásame la liga. Yo de repente digo, ¿para qué la digas? Si podemos hablar por teléfono como lo hacíamos antes, ¿no? Y ahora, tal vez producto de la necesidad de conectar, de verte a los ojos, por lo menos virtualmente, te dicen, mándame la liga, ¿no? Oye, otra cosa muy interesante es que las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas para el trabajo diario. Muchas empresas se dedicarán a solucionar las necesidades de trabajar desde casa. La casa cambia de ubicación. Se están yendo a otras partes, a Querétaro, a Morelos. O sea, digo, para los chilangos está chido que ya no haya tanto tráfico. Mira esto, es muy interesante. La productividad ya no depende de un jefe que te revise. Ahora es por medio de plataformas que te ayudan a medir resultados, los KPIs y tiempos eficientes. Sí, son las claves de desempeño, lo que hace medirte que realmente estás llegando a tus objetivos o no. La forma de contratar al personal se replantea. Contratar al mejor del mundo hoy es fácil, económico y eficiente. Porque lo puedes encontrar más fácil y porque es exactamente lo mismo contratar a alguien que vive arriba de tu edificio que alguien que vive en Suiza. Inclusive tú, si quieres, si aspiras a trabajar en alguna empresa, pues también. O sea, el mundo se acaba de abrir. O sea, no es tan sencillo, pero a la vez ya es más alcanzable. Si tú quieres ser animador de Pixar y tienes tu estudio de animación desde aquí, pues bueno, eso es lo que está sucediendo. La oficina, el lugar, la empresa de tus sueños, puedes trabajar ya desde el país, desde la ciudad que sea, sin que tengas la necesidad de tener una visa o viajar o etcétera, etcétera. Eso también abre un montón de posibilidades para la irregularidad y la regularidad. Me explico, para las reglas que van a empezar a imponer, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para determinar que alguien necesita visa de trabajo si trabajas online para otro país? Está rarísimo, güey. Está lo que hiciste, es muy interesante lo que estamos viviendo. Así es, otro de los puntos también interesantes es, todo lo repetitivo se vuelve virtual y en esquema de suscripción. Desde iglesias, arte, gimnasios, cines, entretenimientos. A veces iremos a cosas físicas, pero los números no darán para mantener las infraestructuras físicas que se tenían antes. Menos lugares podrán mantener algunos modelos abiertos. Servicios sofisticados a domicilio por medio de realidad virtual llegarán muy pronto. Lo platicábamos en nuestro canal Hermano de Combo, que esta semana tuvieron, se dio la noticia que Cinemex tuvo que cerrar cualquier cantidad de salas de cine, porque ya son insostenibles. Están sacrificando muchas salas de diferentes estados de la República, donde ya no se van a volver a proyectar películas. Y, a la par, están saliendo sistemas streaming por donde quieras. Los que eran exclusivos como de Estados Unidos, ahora están llegando a Latinoamérica en junio. Aparte de los que ya existen, que es HBO Go, Amazon Prime, Netflix, un poco Apple TV. Ahora, en junio, llegará HBO Max y llegará dentro de poco Paramount Plus. Ya cada quien pone su propio streaming y seguramente se van a seguir acumulando en el camino. Este punto es importante para todos los empresarios. Las empresas que no inviertan por lo menos un 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. La empresa tradicional llegó a su fin en el 2020. Ya solo queda esperar a su muerte definitiva. Qué fuerte, ¿no? Con recursos limitados, las empresas requieren más certidumbre y mejores inversiones. Una empresa tecnológica nueva y fresca hoy puede desbancar a una que lleve haciendo lo mismo en los últimos 50 años. Así como el modelo Dark Kitchen, ha crecido muchos servicios que copiarán ese modelo. Todo lo que está sucediendo con Rappi, Uber Eats, todas las aplicaciones que sirven para llevarte comida. Y que vuelvo a lo mismo, ¿no? Los puntos que hemos estado hablando. Ya no necesitas, ya no tienes, ya no puedes ir a un restaurante fancy para disfrutar de una comida deliciosa. Ya puedes pedirla. Y ya tienes que armar todo tu propio ambiente en tu cocina, en tu comedor, o inclusive en tu cuarto, ¿no? Pero vas a tener la experiencia de comer rico. Aunque como el cine, el ir a comer es una experiencia. Totalmente. No se trata de ver, bueno, yo puedo ver una película en mi celular. Pero si te invito a ti al cine, pues vamos a romancear, vamos a platicar, vamos a tomarnos de la mano, vamos a comer palomitas. Es muy distinto. Es lo más íntimo, ¿no? Igual el restaurante. Pues sí, güey, puedo pedir un Uber Eats, güey. Pero de eso, a que sea lo mismo de ir, pasar por ti, escuchar música, no sé, güey. Y el hecho de que no te llega caliente la comida. Y siempre llega mal algo, ¿no? Siempre llega mal algo. Siempre llega mal algo. Otra cosa es el turismo. El turismo, por entretenimiento, regresa totalmente fortalecido en el segundo semestre del 2021. Siempre ha acompañado con mucha tecnología en su operación. Desde la compra, la operación y las experiencias a recibir. Nos estamos guardando para irnos con todo. Todo lo que no está saliendo la gente está deseoso de explotar en sus periodos vacacionales. Eso va a suceder y eso está pasando. Esto justo ya nos pasó, ¿no, Alex? Lo de siempre acompañado con mucha tecnología. La última vez que viajamos a Las Vegas, justo eso pasó, ¿no? No veíamos a nadie para hacer el check-in. Estábamos buscando un lugar para poder disfrutar desde el cumpleaños de nuestro hijo. Y entonces, pues bueno, cada quien va poniendo sus propias reglas. Entre las reglas que nosotros establecimos en ese momento, o sea, algunos meses, es que no queríamos subirnos a un avión para no exponernos. Queríamos llegar por tierra. Estábamos en Los Ángeles y entonces por tierra llegábamos fácil a Las Vegas. Las Vegas, en ese momento por lo menos estaba desértico, ¿no? Entonces podíamos disfrutar mucho más de los pocos lugares que estuvieran abiertos, algún acuario, cosas así. Pero de entrada llegamos y ya no había ningún recepcionista. Hacíamos en una tablet el check-in y salía nuestra tarjeta de hotel, de cuarto. No había nadie en recepción, fue muy raro, parecía un hotel fantasma. Esto está pasando también, la gente aprecia más que nunca visitar lo natural, pero con soluciones altamente tecnológicas, lugares más remotos, experiencias más auténticas, apoyadas con asistencia digital 24-7. Como se los decimos siempre, nosotros les hablamos desde nuestra propia experiencia y cada quien tendrá su verdad y cada quien tendrá su forma de pensar. Fíjate que el siguiente punto es también muy fuerte. La fuerza laboral se reduce dramáticamente y se le dan muchas operaciones simples a la inteligencia artificial. Para el 2024, la inteligencia artificial ya manejará operaciones complicadas en millones de lugares, pero la adopción general inicia en el 2021. Se aproxima una temporada de despidos globales muy grande. El desempleo se da por razones multifactoriales y no solamente por la crisis económica. Sí, pues la cierre de empresas. Lo obsoleto que suele ser el trabajo de alguien. Estoy siendo muy extremo y estoy tratando de encontrar algunos ejemplos. Si está uno de seguridad checando el escáner porque cientos de trabajadores entran a un corporativo y ahora eso se reduce al 10%, pues ya no necesito tanta gente de seguridad. Estos cines que cerraron, también lo hemos platicado, no se trata que los actores dejen de tener trabajo porque ya no hay tantas películas, no. Creo que eso es, entre comillas, lo de menos. El güey de las palomitas, el de los tickets, el que te hace el aseo, el de vigilancia, el del estacionamiento, todos ellos, ya no hay tanta afluencia de gente, ya no hay cines, adiós esos empleos. Entonces, están sucediendo cosas muy difíciles, ¿no? Las empresas que se pudieron poner, que pudieron reestructurar, que pudieron resetearse, se va a ver el próximo año y las que no también se va a ver porque pues van a desaparecer. Sí, hay muchas industrias que han sido muy afectadas. O sea, la industria del entretenimiento en vivo, ¿no? Hace rato estamos hablando del cine y las series. Pero todos los comediantes, todos los conciertos, todos los músicos, todos los bailes. Puta, qué cañón, güey. O sea, ellos sí les está costando más trabajo porque ya vieron que ya empezaron a probar online y no funciona. Y Franco, ¿qué nos decía? Franco Escamilla nos decía, yo calculo que para agosto del próximo año vamos a regresar. O sea, todo el mundo también tiene una expectativa de poder regresar. Sin embargo, hay otros que ya saben que no vamos a regresar y que están adelantándose. Por eso está importante, de verdad, adelantarse y leer tecnología, ¿no? Adelantarse y ganar, ganar terreno. Lo que te decía, perdón, desapendejarse y aceptar que esta es una nueva realidad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a resetear? ¿Cómo me voy a reestructurar? Yo siento que esto, en el mejor de los casos, es una primera llamada. Si nos alcanzamos a recuperar para regresar a nuestras actividades normales, a nuestra dinámica normal o anterior, eso es cuestión de tiempo para que se acabe de nuevo. Porque esto fue una primera llamada, primera llamada fuertísima, pero es una tendencia. Y es el inicio, o fue por lo menos el inicio del fin de esos tiempos. Sí, y es un pendulazo. Es una ley universal también que se puede aplicar a esto que estamos viviendo. Y es un pendulazo. Cuando se va, cuando se va totalmente al polo opuesto, regresa, pero no regresa al mismo lugar. No vamos a regresar al mismo lugar. Y de verdad que después de esto que estamos estudiando y estamos juntos platicando, es muy importante que tú que nos estás escuchando, te pongas las pilas inmediatamente. Y esto es de en sus marcas listos fuera, si no quieres quedarte afuera de esta nueva era, de esta nueva normalidad. Prepárate, adáptate, trata de estar, no se trata de ser adivino, pero trata de estar un paso adelante. Trata de aceptar y de fluir con las cosas que están sucediendo. Y entonces, sobre eso, trata de hacer tu vida. Y si vuelve a cambiar, pues cambiarás de nuevo. Yo te apuesto que muy poca gente se está preparando. Yo te apuesto que muy poca gente, y la que lo haga, es la única que va, o sea, que de verdad se van a ver quién es quién en el próximo año. Ahí te voy otro punto súper importante. La educación nunca regresará igual. Se vuelve presencial, pero tecnológicamente adaptativa. Cada quien lo que necesita. Estudiar offline y online será lo mismo, será lo normal. Las escuelas e universidades se transforman en un esquema híbrido para siempre. Se regresa al esquema de contratar gente muy preparada para llenar puestos importantes, pero se aceptan candidatos sin título universitario. Sí, eso es algo que sucedía cada vez más, ¿no? O sea, el hecho de, yo lo he platicado varias veces, yo tengo la fortuna o mi camino fue marcado para que yo estudiara una licenciatura. Sin embargo, en toda mi vida laboral, no solamente, obviamente, siendo independiente, en ninguna empresa de comunicación, ninguno, nadie me pidió mi título. Ahora ya te puedes preparar con los mejores del mundo, porque de todos modos te están dando clases. La maestra que te tocó ahorita o la que tú escojas, la que tú elijas. Hay tanta oportunidad en este campo para las nuevas generaciones. Yo le contraté clases de inglés a Luca y la verdad es que como que si te das cuenta que los maestros quieren seguir trabajando como antes, como siempre, y creen que nada más lo nuevo, o sea, la modernidad es poner una camarita y creen que eso es lo nuevo, ¿no? Pero trabajando con los niños como antes y los niños se aburren. Sí, tienen una capacidad. Y los niños se aburren. Entonces yo le empecé a pagar esas clases y dije, bueno, es clase personalizada, está padre. Pero de verdad que era aburrido. Y cuando me doy cuenta que contrato una plataforma con muñecos virtuales que le enseñan a mi hijo y que mi hijo está mucho más entretenido porque era como un videojuego donde iba pasando de mundo en mundo aprendiendo cosas. ¡Imagínate! Muchas personas se quejarían, no, es que no es lo mismo a través de la computadora que estar con ellos ahí más personalizado. Pero no saben, la mayoría de los maestros no lo saben hacer. Sí, es a lo que me refiero. O sea, pues si quieres seguirlo haciendo como siempre, pues seguramente en la computadora no es lo mismo. ¿Qué haces distinto para adaptar eso que tienes como una necesidad y convertirlo en un arma para que conecte mejor con los niños, por ejemplo? Como modernizarte, digitalizarte y demás. No es poner tu computadora y ahora hacerlo con la computadora enfrente de ti. Es algo mucho más, es algo mucho más que eso, ¿no? Es algo mucho más que eso. ¿Qué tal hablando del sistema médico? El sistema médico se adapta a lo digital con tecnología a distancia para siempre. Hay mucha gente que hoy por hoy se recupera en su casa de COVID que nunca han visto a su doctor porque todo ha sido a través de videollamadas. Una cita médica en teleconferencia será lo normal. La gente seguirá con pruebas COVID rápidas por todo el 2021 para sentirse seguros. La vacuna se acelera mucho, pero encontrará... Para poder viajar y para poder trabajar y para... porque ya es requisito, ¿no? La vacuna se acelera mucho, pero encontrará grandes retos en el camino. Los grandes hospitales replantean su operación por las crisis económicas que han sufrido por el COVID-19. La gente se enferma menos de virus, bacterias y enfermedades por mal manejo de alimentos, gracias a una limpieza recurrente del individuo común. Eso es algo bueno que deja este virus. Ser más consciente, ser más piquis, ser más obsesivo, compulsivo con la comida y con lo limpio, ¿no? Sí, había mucha gente que no estaba acostumbrado a lavarse tanto las manos, a ser cuidadoso con eso. Había mucha gente que no estaba acostumbrado. Yo sí porque tengo una mamá obsesiva compulsiva. Pero había mucha gente que no. La ley de los 10 segundos, ¿no? Que si se te cae 10 segundos y te lo como. Sí. Oh, güey, pero ¿cuántas personas no lo hicimos? Digo, tú eres más piquis para eso, pero en la escuela, en el deporte o en la peda, que te compartes la botella, güey. Eso ya no va a pasar. Eso ya es una cosa muy extrema, es hasta cochino, güey, ¿no? Ya nadie se va a pasar la botella. Pásame la botella, ya no. Ya no. Ya nadie se comparte su sándwich, ¿no? Ya no. Ahora, pasamos a la compra de artículos. ¿Cómo ropa elegante se sustituye por prendas casuales? Muy cierto, ¿no? Sí, porque antes el estatus que tenías tú al ir a una oficina o a la escuela o a la calle y que te vean con tu bolsa de tal marca, pues ahora, ¿para qué quieres bolsa? Sí, no. Si tú lo tienes en tu casa, o sea, ya pasa a ser un poquito obsoleto. Exactamente. El que se compraba los mejores tenis o zapatos, ya nadie les ve los zapatos, ya nadie ve de tu cintura para abajo, ¿no? Otro punto. El comercio sigue creciendo, pero en línea. Entran jugadores como Facebook, TikTok, YouTube a competir con Amazon. Cierra un porcentaje cercano al 50% de las tiendas físicas globales. Las tiendas sobreviven gracias a hacer experiencias y showrooms, pero el comercio real para finales del 2024 será mayor en línea que presencial en muchos rubros. Los grandes centros comerciales quedarán atrapados en el tiempo. Muy pocos sobrevivirán a largo plazo. A menos que vivas en la Ciudad de México y se hagan las filas. Está cañón. Todavía hay gente que está deseando, que quiere ir a los malls, a los centros comerciales. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero obviamente esto que está compartiendo Dana es una tendencia mundial. No quiere decir que obedezca específicamente a tu ciudad o a tu país. Ya venía pasando, ¿no? Lo vimos con Toys Rows, por ejemplo. ¿Cómo Toys Rows va a cerrar? Sí, era la juguetería más cañona de Estados Unidos y de repente cerró porque ya es muy fácil pedir online cualquier juguete. Y entonces ya no necesitas una juguetería, ya los niños saben qué quieren y dicen quiero tal cosa. Este punto también es lindo. El mundo está viendo este año como un nuevo inicio, un renacimiento. La gente replantará sus metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. Un nuevo inicio con valores más reales. Muchos comportamientos se transforman y nunca regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al lado negativo de la conversación. Porque ya valoramos lo que es realmente la vida, ¿no? Estamos valorando mucho más lo que realmente vale la pena de la vida. Ya sabes lo que realmente vale la pena. Todos están a tiempo de encontrar nuevos caminos. Es como una carrera. Hay veces que las carreras llevan de ventaja uno u otro. Aquí todos, nuestro punto de arranque fue el año pasado. Te estás atrasando porque quieres. Porque a todo el mundo nos llegaron las mismas señales todo el tiempo a través de las noticias, a través de nuestra situación personal. Todavía estás muy a tiempo de agarrar ritmo para iniciar esta carrera contra tu resistencia y a favor de esta nueva realidad. Entonces, tienes esa ventaja. Todos tenemos las mismas ventajas. Todos tenemos el mismo punto de inicio y podemos aplicarnos ya. Al terminar todo este análisis, contéstate esta pregunta. ¿Estás preparado para tu digitalización? ¿Vale la pena compartir esto, no? Porque es algo que debemos de tener todos en cuenta. Y ya, si nos ven cien personas, mil personas, diez mil personas, cien mil personas, pues bueno, bienvenidos a esto que está pasando. Y es un regalo que quisimos darles, como son los podcasts que estamos haciendo en el mejor podcast del mundo. Donde te damos algo, algo para que tu vida sea un poquito mejor a través de las experiencias que hemos tenido, directa o indirectamente. Lo que nos ha servido y lo que no nos ha servido, te lo estamos mostrando para que tú lo puedas integrar. Lo que te sirva chido y lo que no, pues no. Pero gracias por darle play y gracias por escucharnos. A mí me movió el tapete. ¿A ti te lo mueve? Sí, me sienta las bases para ver todo lo que está sucediendo y ver que muchas de las cosas que yo había pensado, pues no soy el único. Si tenía dudas de alguna cosa que había pensado, pues me doy cuenta que es un imaginario colectivo. Todo el mundo lo tenemos, a mayor o menor medida, nos ha pasado por la mente y nos ha entrado esa duda. Aquí está. Ahí lo tienen muchachos. Por favor, díganos cuál de estos puntos se les hace el más importante de todos en esta era. ¿Cuál se te hace más difícil de todos ellos? Y aprovechen para hacer también networking. También hay a través de los comentarios y demás. Si tienes alguna cosa que sepas hacer, si estás ofreciendo algún servicio, si un negocio, lo que sea. Pues también es parte de sentirnos más unidos que nunca, ¿no? Sentirnos más cerca que nunca los unos de los otros. Muchas gracias, Dani. Gracias, Alex. Suscríbanse en YouTube al canal de La Lata, en Spotify, sigan el mejor podcast del mundo para que chequen todos los podcasts que tenemos. Cada semana sacamos uno nuevo y seguramente si se te pasó alguno vas a encontrar información chida, una plática a gusto, rica. Y me encantará que le pongas play y que nos escuches, que nos hagas el favor de dejarnos entrar en tus oídos, en tus ojos, en tu vida. Yo soy Alex Monti. Muchas gracias, Dani. Gracias, Alex. Gracias, chicos. Un beso. Síganla en las redes sociales de Danareconexión. Y a mí en arrobaalexmonti. Nos vemos en el cine. Bye, bye. 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 Bye, bye.